Se llama en Nuevo León el montaje en Gañabobos de López Obrador. Sí, aquí está la vez que no le pusieron la cabeza. En Nuevo León, el circo en Gañabobos de AMLO. Este es el texto, te lo voy a leer en este momento. Ya no debiera sorprender a nadie la capacidad de mentir, engañar y engatusar de López Obrador. ¿Por qué? Porque lo que presenciamos en la mañanera de hoy, cuando el dictador de Palacio asume que sí mete las manos al proceso electoral de Nuevo León, no solo es una provocación o un delito, sino un montaje para desviar la atención de lo verdaderamente grave y preocupante, la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Y por qué se trata de una provocación de un montaje y de un delito del propio presidente? Porque el presidente y sus propagandistas montaron un engaño colectivo para hacer creer a los votantes que en Nuevo León se comete un horrible fraude, cuando en realidad lo que pasa es que Morena pierde votos en todo el país, y en especial en Nuevo León y en la Ciudad de México, a causa de la tragedia de la línea 12 del metro. Pero vamos por partes. ¿Por qué el candidato y el escándalo focalizados en Nuevo León? Primero, ¿por qué es un Estado clave por su pujante economía y por qué es el asiento del más poderoso grupo económico del país, el llamado G12? Segundo, ¿por qué el vengativo López Obrador no permitirá que en una apuesta electoral como la de Nuevo León el periódico Reforma se salga con la suya? Ya que sus dueños, bueno, pues todos sabemos que son poderosos regiomontanos. Tercero, ¿por qué los dos candidatos de Morena a Nuevo León, la señora Lenona, ya sabe usted lo que significa Lenón, Clara Luis Flores y el candidato votarga y presunto narcotraficante Samuel García, de Movimiento Ciudadano, no han podido desbancar al puntero de la alianza PRI-PAM, PRI-PRED, perdóname, Adrián de la Garza. Cuarto, ¿por qué el dictador López Obrador se comprometió con sus amigos y promotores de los medios Ricardo Salinas y la familia González, ya sabe quiénes son o no, a entregarles el poder en Nuevo León, a Trasman? Y quinto, ¿por qué el derrumbe de la línea 12 del metro provocó un severo golpe debajo de la línea de flotación a las aspiraciones electorales de Morena? Y sobre todo, un golpe al control político de la Cámara de Diputados. Por todo ello, López Obrador montó un circo que ya hizo olvidar la tragedia y olvidar a las víctimas, y sobre todo, hizo olvidar la rendición de cuentas. En el fondo, sin embargo, la acusación de López Obrador contra Adrián de la Garza es un montaje sin pies ni cabeza. ¿Por qué? Uno, porque los candidatos a puestos de elección popular son ciudadanos de pleno derecho y están en libertad de hacer todas las promesas de campaña que quieran, sean o no realistas. Dos, sí, se trata de promesas las cuales sólo se cumplirán si y sólo sí llega al poder aquel aspirante o aquellos aspirantes que formularon las promesas. Tres, por tanto, es una soberana estupidez de López Obrador y un grosero distractor denunciar a un candidato por el uso de recursos públicos con fines electorales, cuando lo único que está haciendo ese candidato es prometer nada más. Son promesas de campaña. Una promesa para la cual no se requiere gastar dinero público. Yo le puedo hacer a usted aquí una promesa de lo que usted quiera y no es ningún delito. Cuatro, pero si prometer fuera un delito. López Obrador es el mayor delincuente de la historia de México y debiera estar en prisión por haber prometido el cielo, la luna y las estrellas cuando fue candidato presidencial y, sobre todo, cuando al final no cumplió nada. Cinco, y es que el supuesto delito y esa supuesta falta del candidato Adrián de la Garza no existen en tanto se trate de ciudadanos que sólo aspiran a un puesto de elección popular y en tanto se trata sólo de promesas, en tanto no sean servidores públicos y en tanto no haya ganado la elección, pues no podrán llevar adelante la promesa. Y entonces tampoco, como candidatos, gastan dinero público para prometer. Así pues, López Obrador engatusa a la sociedad mexicana toda con el petate del muerto. Lo más cuestionable, sin embargo, es que para engañar a todos utiliza a su antojo a la Fiscalía General y a sus mentirosos aliados como Dante Delgado, quien aparenta salir en defensa de la elección de Nuevo León y de su botarga amotejada como Samuel García. No se dejen engañar. La tragedia de la línea del 12 del metro no se olvida, a pesar de las botargas de Nuevo León. ¿Qué le pareció? Vámonos a los comentarios, ¿le parece? Bueno. Rico González, buena tarde comunidad. Y don Ricardo Rico, le mando un abrazo, gracias, buenas tardes. Arnulfo Santiago Parra, buenas tardes. Like 3, saludos desde Jalapa, Veracruz. Arnulfo, le mando un fuerte abrazo, gracias. Fernando Pérez, buenas tardes, señor Alemán, y a toda la comunidad inteligente. Fernando, gracias por estar con nosotros, le aprecio, le mando un abrazo. Jorge Beltrán, hola a todos, fuerte abrazo. Jorge, gracias a todos, también un fuerte abrazo a todos para allá. ¿Vale? Pulguita Rivera, buenas tardes, señor del Huachicol, saludos. Pulguita, le mando un fuerte abrazo, gracias. Karen, Paulina, Beltrán, Torres, buenas tardes a todos, buenas, señor Alemán. Como siempre viéndolo y escuchando los saludos desde Villa de Álvarez, Colima. No conozco ese lugar, si quise. Conozco a Colima, pero no, no es el lugar de Villa de Álvarez. Alberto Vivas, señor Alemán. Hoy sobre, se pasó con el cinismo, aceptando que está violando la ley, claro, es parte de ese montaje. O sea, hace una declaración estruendosa, cínica, para que todo el mundo voltee y diga, ah, mira, y olviden lo otro. Ya saben, ¿no? Eduardo Vázquez, excelente martes, comunidad inteligente de la otra opinión. Gracias, Eduardo. Le mando un abrazo. Señora bonita. Ya llegué a la fiesta inteligente. Saludos, señor Ricardo. Señora bonita, qué bonito se oye, ¿no? A la fiesta inteligente. Perla Rá, máster. ¿Cómo vamos a parar al caca? Se apunta de votos, Perla. Convence a todos los que pueda para que voten contra cualquiera, que voten por los únicos partidos reales. Pripan y PRD. Pablo Covarrubias pregunta si acusan a los candidatos de Nuevo León y a Félix Salgado nada. ¿Por qué no dice que el pueblo elige exactamente? Le digo que es una patraña, ¿eh? Mire, lo que está haciendo el candidato es prometer, está haciendo la promesa de una tarjeta. Si él gana, va a dar una tarjeta para las señoras en condición, pues, de precariedad. Ah, bueno, pues López agarra y se va contra ella. A pesar de que el propio López prometió cosas como esa. Marlene Apellido. No dejemos que meta la mano aquí en Nuevo León. Marlene, le mando un abrazo. Ojalá y se pongan la pila los neoleoneses o nuevoleoneses, ¿eh? Porque en una de esas sí me los aplasta. Este tipo es terrible. ¿Qué más? Órale, mire, ahí está el señor Romo, candidato del PT a una delegación aquí en la Ciudad de México y está prometiendo tarjeta violeta. No es tarjeta rosa, es tarjeta violeta. No es para que vaya viendo. ¿No? La mentirota. Ahí está Mario de Constanzo. Pregunta, ¿acaso esto no es comprar votos? Tarjeta para el bienestar. Esta fue, acuérdense, de López Obrador. ¿No? No más para que vaya viendo. Lomelín promete tarjeta de descuento a mujeres en Guadalajara. Ahí está el candidato de Morena, el delincuente Lomelín. ¿Eh? Prometiendo también una tarjeta igual que la de Nuevo León. Ah, pero aquí no hay delito según López. No, pues los delitos nada más son a contentillo, ¿no? Nuestro candidato Adrián de la Garza lidera las encuestas y será el próximo gobernador del gran estado de Nuevo León. Lo que hoy comunica la fiscalía es un distractor para evadir su responsabilidad en la línea 12 del metro. Claro, nuestra campaña es una campaña pegada a la ley. Cumplimos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente de la Ciudad de México del metro. Vamos adelante con todo, claro. ¿Eh? Ese es Alito Moreno, el presidente del PRI. Adrián de la Garza. O sea, en trayecto a Washington, D.C., donde tendré varias reuniones de las que saldrán cosas muy buenas para Nuevo León. Mire, hoy en la mañana Adrián de la Garza salió a Washington, D.C. y inmediatamente el otro adversario, ¿cómo se llama el de Movimiento Ciudadano? Se me va siempre el nombre. Bueno, ahí se me forita el nombre. Bueno, este señor de Movimiento Ciudadano empezó a tuitear, ya está huyendo y que la madre, no, bueno, no tienen vergüenza. Pero bueno, ¿qué más? Samuel, ¿Samuel qué es? Samuel García. Bueno, ¿qué más? Don Porfirio Díaz no encontraron nada. Pío, a Felipa, a Ackerman, a Sandoval, Salgado, Macedonio y toda la bola de ratas del partido, pero sí encontraron en la oposición a cuatro semanas de la elección. Espero México despierte y les den una elección electoral que no deje duda de que esas prácticas son detestables. Entonces, es que tampoco hay ningún delito, ¿eh? Lo de Adrián de la Garza. No hay ningún delito. Pero bueno. Lorenzo Córdoba, hoy tuve el privilegio de conversar con Porfirio Míñez Ludo, uno de los constructores de nuestra transición sobre el Estado actual y los desafíos de nuestra democracia constitucional. Como ven, el Porfis ya de plano cantándole el violín a López, ¿no? Pues sí, ya lo mandó a tiznar a su madre. Macario Esquetino, por si alguien tenía la duda, si no sacamos el 6 de junio, si no nos sacamos el 6 de junio, nos sacaremos en décadas, cuando ya hayan destruido todo. Pues sí. ¿No? Pero, ¿cuánto tiempo tenemos aquí diciéndolo? Nada más para que vean. ¿Qué más? Vamos a ver este video. Gracias. 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 Gracias.